Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, sí cuéntamelo Dime si llego en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De sobrar sueño Prométeme que si la ves No podrás de sufrir lo que sucedió Delirio, delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazó Y aún me esfuerzo el fuego que me quemó De una flor esnuda De una historia mura Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dime que cambie de vida Prométeme que si la ves No podrás de su piel lo que sucedió Delirio, delirio Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún después del fuego que me quemó Subió, subió Subió, ahí subió Supe y me niego a creer que se fue Digo que viaja si algún día la ves Cuéntamelo, sí cuéntamelo Ay, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más Prométeme que sin haber no compraste en su piel lo que tu sentimiento delirio Delirio Yo la abracé sin miedo y me abrazó y aún después se muero que me quemó Y subió Ay, subió Se fue y me niegó aquel que se fue y tú que viajas de algún día a la vez Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Ay, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más Ay, ay, oh